Ernesto, te cuento, hay una cuestión que yo consulté. Si es por el audio que hemos escuchado todos, Bacadíes podría no ser sancionado. Y vamos a explicar por qué. Si es por ese audio únicamente, ¿no? Si no hay más cosas. Está denunciado Marco Rodríguez y Bacadíes, y están señalados en la investigación, Vansilla, que es mencionado, Cardoso, que es mencionado. Yo soy Marco Rodríguez, presidente de Bacadíes. Llamo a un árbitro para que me favorezca. Es decir, le ofrezco plata para que me cobre penal a favor y mi equipo gane y sume tres puntos. Ahí sí mi equipo puede ser sancionado. Porque se está viendo beneficiado, ¿se entiende? Con la actitud del presidente. Con mi soborno, mi compra, mi lo que no querrá. Se está buscando una ventaja a partir de un favor. Pero vos fíjate, el audio es, cóbrame penal que me hagan cinco. La cosa es que haya cinco goles en un tiempo. El club no se está beneficiando. ¿Quién se benefició en esa transacción? Si es que se llegó a dar. Se benefició el bolsillo de Marco Rodríguez. Porque hay un beneficio económico y no deportivo. Y ahí la sanción es personal y no institucional. Esa es la diferencia que tú me explicaron. Por eso habrá que ver qué otros elementos... De acuerdo, de acuerdísimo. Porque el doctor Camacho dejó claro que no era solamente eso que ellos tenían. Que no era solamente eso. Sí, pero disculpame, esas dos semanas vienen diciendo que tienen prueba contundente. Sí, pero tampoco la van a publicar abiertamente, Pablo. ¿Y por qué se publicó ese audio? Porque entorpece también la... Se filtró, no se publicó. Deagle Sports.